Esta es la tragedia de San Miguel, estamos abriendo mujeres en el 13 con la tragedia de San Miguel. La víctima fatal Lucía Costa Osores, 18 años, y murió en este bar, este sábado, después de este fatal accidente. Ese es el momento de la explosión, ese es el momento que determinó la tragedia, la trágica muerte de Lucía. Una chica que salía, que le dijo a su familia, me voy a divertir con unos amigos, y nunca volvió. El bar El Sar, hamburguesas El Sar, es el lugar que habían elegido este grupo de amigos. De este grupo de amigos, ocho fueron hospitalizados. Uno de ellos corresponde a una mesa lindera, que también sufrió heridas graves en su cuerpo. ¿Qué pasó esa noche? Esa primera noche que salía después de la cuarentena Lucía. Lucía, una chica que se había encontrado con sus compañeros de la parroquia de San Miguel, con quienes hacía trabajos de beneficencia, y que se había encontrado para distraerse, para volverse a reunir después de que se aprobaran la apertura de los bares en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una tragedia total, toda la historia, ¿no? Una tragedia total en medio de una situación como la que todos estamos viviendo, que tiene que ver con esta pandemia, que tiene que ver con esta novedad de las últimas horas, y que es la... se empiezan a abrir algunas posibilidades, se empieza a flexibilizar esta cuarentena, pero claro, en el medio queda el debate, pero es lo que menos importa a esta hora, lo que importa es que Lucía ya no está. Y el dolor está en la casa de Lucía, y está dentro del corazón de la mamá, de la tía, de su papá. Por eso Lelu está allí con el móvil de mujeres, para que ellas nos cuenten la historia de Lucía, y podamos recomponer un poco qué es lo que sucedió el sábado. Hola, Lelu. Hola, mujeres, acá estamos, sí, justo en la puerta del bar, obviamente clausurado, donde vamos a estar hablando con Lorena, la mamá de Lucía, y con Alejandra también, que, bueno, están utilizando los medios de comunicación para poder exigir realmente justicia por lo que sucedió. Así que, bueno, están conectadas con el piso, las están escuchando. Así que, bueno, Lorena, lamentamos tu pérdida, Alejandra también. Y, bueno, aquí tenés un micrófono para poder decir lo que vos quieras. Justicia por Lucía, por favor, ella no se merecía. Ella no se merecía haber estado en el suelo, tirada, sin asistencia. Esto fue un abandono de persona. Lorena, la pasó muy bien, muy mal mi hija. Lorena, te saludamos acá desde el piso, las mujeres en el 13. Es imposible que podamos ponernos en tu lugar de dolor de madre. Pero este punto que acabas de resaltar nos interesa, porque lo que sucedió después de esta catástrofe es cómo cada chico fue auxiliado y fue trasladado hasta un centro de salud. ¿Y qué es lo que pasó con Lucía? Queremos detenernos un ratito ahí para que nos cuentes esto del abandono de persona y qué es lo que pasó. En realidad, yo no estaba en el lugar, ¿sí? Yo no estaba ahí. A mí me llaman más o menos nueve y media diez de la noche. Estamos almorzando, estamos cenando. Y de ahí voy al hospital, mi nena estaba ahí y nadie me decía nada, nadie, nada. Estuve esperando, me atendí una doctora que fue la que la recogió del suelo que ella me dijo y fue al hospital. Y de ahí estaban los compañeritos, estaban ahí los chicos y me empezaron a contar que yo la quise ayudar, yo la quise ayudar. A mí no me dejaron, me empezaron a mandar videos, audios y de ahí, bueno, empezamos a todo. Pero bueno, yo estaba con ella hasta el último porque ella estaba mal, ella se prendió fuego viva, nadie la socorrió. Hay un video donde está tirada en el suelo y está tirada en el suelo y hay un montón de videos y nadie hizo nada por eso. Nadie, nadie hizo nada. Lorena, quería preguntarte, según los testimonios, lo que vos misma estás contando, de los videos que te llegaron, de los que te cuentan sus amigos, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, yo no te puedo decir porque está en los ángulos. Lo saben más viendo los videos que interpretando lo que dice Lore, está hablando una mujer que está sufriendo el dolor de la pérdida de su hija, ¿sí? Claro. Si vemos los videos, se interpreta lo que pasó. Creo que son lo más claro que hay. Sí. Sabemos que Lucía fue la más afectada, fue la que quedó tirada y por lo que indican sus amigos, ellos trataban de apagarle el fuego del cuerpo. Lucía quedó más de 20 a 30 minutos tirada para que vinieran los bomberos. Se entiende que a esto, a Lucy se le quemó el cuerpo, Lucía se quemó, ¿sí? Lucía se murió porque no aguantó. Cuando llegamos al hospital, nos dijeron la médica de guardia que nos atendió que tenía el 45% del cuerpo quemado, que tenía las vías respiratorias, todo quemado y que la tuvieron que entubar para que ella pudiera respirar. Alejandra... Si Lucía no hubiera quedado tirado más de 20 o 30 minutos, si hubiera visto una asistencia para ella, hoy en día por lo menos estuviéramos luchando para que ella se recupere como el resto de los chicos. El resto de los chicos necesita asistencia. Esto, nosotros queremos pedir justicia por Lucía, queremos pedir justicia por el resto de los chicos, asistencia para el resto de los chicos. Lucía ya no está, ¿sí? Lucía ya no tiene posibilidades. El resto de los chicos sí tiene posibilidades. Van a quedar con traumas psicológicos, ¿sí? He hablado con varios chicos que se acercan a apoyar a Lucía. Lloran cuando cuentan lo que pasó. Imagínate lo que yo siento cuando ellas cuentan que ven a Lucía tirada en la puerta de salida de seguridad, arrodillada con fuego en el cuerpo y no lo podían apagar. Nadie hacía nada. Ellos no la podían apagar. Nos entregaron pertenencias de Lucía, que era una campera de un chico que trató de apagarle el fuego en el cuerpo. No era ropa de ella, era ropa que le quedó porque le quisieron apagar el fuego en el cuerpo. Y otra de las cosas, Alejandra, estamos hablando con Lucía, que es la mamá de Lorena, y con su tía Alejandra. La otra cosa fatal de esto que estás contando acerca de sus pertenencias es el teléfono celular que falta y que ustedes están pidiendo, por favor, que aparezca porque están todas sus últimas fotos. Ay, Dios mío, sí, no, no lo tenemos. Yo pienso que si Lucía hubiera tenido el celular, ella me hubiera avisado, mamá, vení, mamá, vení, una foto, y yo ya estaría acá y hubiera sido otra la historia, pero ni siquiera, el celular no lo tenía. No me entregó el celular, ni la cartera, ni billetera. Igual, a ver, nosotros hicimos la denuncia. Nosotros nos encargamos de Lucía todo el tiempo, ¿sí? Cuando allá no la tuvimos a Lucía y nos dimos cuenta de que esto no podía quedar así. Obviamente fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia, entregamos todos los videos, todos los audios, todo lo que nosotros sabíamos, ¿sí? Lo denunciamos, es una denuncia, porque nosotros pedimos justicia, ¿sí? Acá estamos hablando de un hecho que no puede volver a pasar. La persona que dueña de este lugar, entendemos que tiene otros lugares. Nosotros somos personas habilitadas para saber si corresponde o no corresponde que esté habilitado. Somos personas que estamos sufriendo un dolor, ¿sí? El dolor de la pérdida de Lucía. Claro, claro. Alejandra... Nosotros pedimos justicia. La gente del lugar hizo todo mal, eso está claro. Lucía no recibió asistencia y aparentemente lo que cuentan los testigos es que en un momento el cocinero sale con el único matafuego del lugar y va a apagar la mesa, ni siquiera va a socorrerla a Lucía. ¿Esto a vos te lo contaron? Hay un video de eso. Hay un video. ¿Y vos qué viste, Lorena, en el video? Hay todos los videos. No, no los vi. Va, no, no. Te contaron. No podemos ver realmente todos los videos. Claro. No, no, igual está por... Ahora, el dueño del local... Hay muchos videos y muy fuertes. ¿El dueño del local se comunicó en algún momento con ustedes? No. Nosotros no necesitamos hablar con el dueño del local. Nosotros necesitamos justicia. Sí, sí, necesitamos justicia. La vida de Lucía no la devuelve. Mi vida no va a volver ella. ¿Está detenido el dueño del lugar? Hasta ahora no. Nadie me dijo nada. No, no, no. Nadie, no, no. ¿No? ¿Nadie detenido? No. ¿No tiene cargos la mesera y el...? No, no, no. Cargos sí. ¿No? Están imputados. Están imputados, pero no detenidos. Están imputados. Sí, sí, no, 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 no. Lorena, contanos... Sí, homicidio culposo. Homicidio culposo, claro. Hay que ver qué dicen las pericias, qué dice la autopsia. Lorena, contanos un poco para ir a la parte humana de esta historia. Contanos cómo está compuesta tu familia, cómo era Lucía, cómo venían llevando esta cuarentena... En realidad está pasando, por eso que le dije, también vinieron los chicos acá, todos los que compartieron con ella. Ella estaba en varios lugares, haciendo, misionando, ella misionaba por todos lados, ayudaba a unos chicos para el pollo escolar. Ella hizo muchas cosas, tiene 18 años y todas las cosas que hizo es impresionante. Ella hacía uñitas, es peluquera, está estudiando asistente terapéutico porque le gustaba todo ese tema. Hizo mucho, hizo mucho, Lucía. Imagínate todo lo que podía haber hecho de ahora en más. Dios mío, ahora estaba por la Universidad de Capital para seguir también estudiando terapéutico ocupacional. No, no, no. Ahí yo me estoy mostrando un video donde ella está en una iglesia, o sea, se pasa a América, donde ella hacía el apoyo. Ahí muestran lo que era ella. Está hablando Lucía y muestra. Ella era así. Como está en ese video, era ella. Lorena, también lo que veo es que tenés una gran contención familiar. Recién tú, sí, el tío de Lucía, te quiere ayudar para poder reconocer a Lucía porque vos ya no querés volver a encontrarte con eso. Ya lo hice, ya. Y mi vida fue demasiado. Yo estuve allá en el Instituto de Quemado y me dijeron que después del segundo paro Lucía falleció. Y la tenía que ver porque quería ver la última vez el corpito de mi nena y pobrecita, está hecho pelota. Me la hicieron bolsa, me la hicieron bolsa a la nena. Es muy impresionante ver también la cantidad de chicos que la querían. Es impresionante eso. Lucía, todos los amigos, todos los compañeros de misión. Yo estoy acá por eso, porque yo la verdad que estaba tirada, la verdad que estaba mal. Y recibí tantos mensajes, recibí tanto. Dije, no, yo no puedo estar acá. Las mamás de los nenes que están internados, me llaman por teléfono. No se merecen esto. Nadie se merece esto, lo que le pasó a Lucía, ni a estos chicos que todavía están corriendo riesgo de vida. Hay que hacer algo, hay que hacer justicia por Lucía, por favor. También por Dolores, ¿no? Que mencionabas a una muy amiga de Lucía, Dolores, que trató de ayudarla y ahora está en coma inducida. Exacto. Hace un rato me enteré, está el papá allá en la clínica de Merlo, la derivaron. Y está mal, está mal. Ella tiene, los dedos los tiene esquemados porque intentó ayudar a Lucía. Tampoco lo pudo. Esa es otra cosa. Los chicos intentaron, hay varios, intentaron ayudarla y la sacaron. Hicieron que los chicos salieran y Lucía quedó tirada. Hay un video donde está Lucía tirada y los chicos le hicieron salir afuera. A ver, ¿qué pasó ahí? Yo lo que no entiendo es cómo puede manipular combustible en un lugar cerrado. A ver, es ilógico. Hay cosas que no tienen respuesta. Por eso estoy acá. Ah, necesito estar acá con ustedes para que escuchen, para que vean los videos y que se aclare y pedir justicia hasta el final. Vamos a llegar hasta el final por todo esto. Lorena, ¿te parece que escuchemos cómo relataba el dueño del lugar? ¿Qué es lo que había pasado ahí? Este video, este audio que se viralizó de WhatsApp. Sí, lo escuché. Lo podemos escuchar para que la gente entienda un poco cómo lo estaba viendo el dueño y podamos seguir hablando acerca de qué pasó ahí con un aperito que tenemos en piso. ¿Te parece bien, Lorena? No hay problema. Vamos, escuchamos el audio. Les cuento a todos por acá porque me están llenando de mensajes y la verdad que no puedo contestar mucho. No pasó nada, o sea, sí pasó, pero no es nada tan grave. Hubo unos chicos que empezaron a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo, jodiendo, jodiendo con los rociadores y se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica, empezó a los gritos, pero no pasó más nada. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación, pero nada más que eso. La roma. ¿Qué desvergüenza es que, hombre, que los chicos se pusieron a jorobar con los rociadores? Sí. Pero es indignante esto. ¿Qué decís? ¿Qué dicen, chicas? Es un horror. No, no, es absolutamente fuera de lugar, absolutamente mentiroso. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá. Claro, por eso está... Pero vamos a ir todas para allá, porque es absolutamente indignante. Creo que nosotras no tenemos que responder a eso. No. No, no. Es la justicia que tiene que ver eso. La justicia tiene que responder por eso, no nosotras. Pero es un horror. Este hombre tiene tres lugares. Si dijo esto por Lucía, tirada en el suelo, ¿qué queda? Vamos a esperar mañana otro caso, otro caso, y así vamos a seguir, porque para él esto no es nada. Esto no es nada. Esto no pasó, no sucedió nada. Seguimos como están y mañana va a ser otra Lucía, va a ser otra Dolor, vamos a estar así. Pero están las pruebas, Lorena. Están las pruebas, están los videos que demuestran todo lo que pasó. Está todo, por eso, está todo. Por eso digo, vean los videos, vean los videos, está todo ahí. Y viste, Lorena, que hace referencia a los gritos de Lucía, porque nosotros ayer analizando un poco el caso, decíamos, bueno, puede ser que la persona que salió con el mato... Por favor, por favor. Que el cocinero no la haya visto. Lucía era así, hijo de puta. Estaba gritando desesperada, estaba pidiendo ayuda. Era así, era así, Lucía. Mi amor, yo lo imagino, yo sabía, yo me imagino que habrá sido así. Por favor, me parece que eso no es necesario, ¿sí? Nosotros nos imaginamos lo que Lucía sufrió. No necesitamos saber que gritó ayuda, que gritó porque se quemaba. Me parece que no es necesario. No, no es necesario eso. No, no lo vamos a escuchar. No, Lorena, el especifico... Sefamos, respondamos a eso, por favor. Si algo de lo que dijimos les molestó. Lorena, estamos ahora con este aperito. Es por supuesto. Bueno, ya te digo, no te podemos decir que entendemos el dolor. Nunca. Tengo que estar acá. Lorena, acá tenemos un aperito, un aperito forense en el piso, para tratar de comprender un poco cómo fue, cómo se inició, cómo se produjo el accidente. Porque también hay otra duda. O sea, ¿hace falta en el medio de una mesa tener puesto una chimeneíta? No sé cómo llamarlo. O sea, me parece algo ya a priori... La manipulación de combustible en un lugar cerrado, ya eso... Exacto. Exactamente. Por eso vamos a preguntarle, porque está aquí Olga Fernández Chávez. Olga, licenciada en criminalística y perito. Sí. ¿Cómo se manipulan este tipo de artefactos y se pueden, podrían funcionar en lugares semiabiertos, semicerrados? Bueno, vamos por orden. Si vos mirás las instrucciones de la mayoría de los que son de uso comercial, no los que hacen en forma artesanal, ¿sí? A vos te dicen dos o tres medidas de seguridad y ya les explico por qué. Una es que cuando vos tenés que cargarle combustible, no tiene que tener una llama. ¿Por qué? Porque para que vos tengas una explosión, en este caso, ¿qué es lo que necesitas? O un fuego. Sí. Vos tenés que tener combustible, comburente, que es el aire, y tenés que tener una fuente que le da energía para que empiece la ignición. ¿Qué pasa? ¿Por qué se produce una explosión? La explosión es cuando aumenta rápidamente entre un contenedor cerrado de volumen muy rápidamente. Y rompe, supera la fuerza que se ha caído. Claro, lo que explota es el bidón, en realidad. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando lo estaba volcando, la llama, si vos viste cuando tirás fuego, un combustible sobre un fuego, vos viste que continúa y llega adentro. Una vez que se agua adentro, te empieza a generar vapor y gases de la combustión. Hola. Y lo revienta. Y por eso explota para todos lados. Sí, Ale. Sí, Ale. Sí, Ale. Hola, perdón. Les pido disculpas. Realmente les pido disculpas. Entiendo que ustedes tienen que llevar un programa adelante. Pero nosotros no necesitamos saber cómo se hace una explosión. ¿Qué necesitamos? ¿Imaginarnos cómo esa explosión la quemó a Lucía? No. Por favor, yo las entiendo. Ale, ¿querés contar el miércoles lo que van a hacer? Sí. Yo se los repito. Nosotros queremos justicia por Lucía. Sabemos que estuvo más de 20, 30 minutos tirada en el suelo. Eso hizo que se le quemara el cuerpo y producir su muerte. Que ella no aguantara y producir su muerte. Nosotros queremos justicia. Queremos informar que vamos a hacer una marcha por Lucía pidiendo justicia. El miércoles a las 16 horas en la Plaza de San Miguel que queda en frente de la Catedral. Es una publicación. El martes a las 16 frente a la Plaza de la Catedral de San Miguel. Es la convocatoria para todas las personas que estén pidiendo justicia por Lucía. Esto es lo que quiere la familia. Esto es lo que quiere la madre. Lo que quiere la tía. Lo que están reclamando de esta hermosa joven que murió trágicamente el sábado. Nos quedamos con su historia de vida. Habría sido una hermosa acompañante terapéutica. Todo lo que nos contaste de ella nos hace suponer... Lucía, le gustaba mucho ir a la iglesia a rezar. Pedimos que todos recen por ella para que pueda descansar en paz y que tenga justicia. Lorena y Alejandra, lo que queremos nosotros al tenerlas en cámara es que digan todo lo que necesitan. Apoyarlas, acompañarlas, que no se sientan solas de ninguna manera. Gracias. Gracias, en serio. Que cada una de las personas que tiene en sus manos la posibilidad de aclarecer esto, de que se haga justicia, que por favor lo haga. Que no manipule nada. Sabemos que Lorena recibió el llamado de la hermana, de la amiga que lucía, estaba a las 9 y media en el hospital Arcade. Y cuando hacemos la denuncia nos indican que fueron notificados a las 11 y media. Esto solo nos confirma que el dueño del lugar no llamó a los bomberos, no llamó a la policía. Los bomberos lo llamaron los vecinos. Esto queremos que se sepa, esto queremos que se aclare, esto queremos que quede en la denuncia. Por favor. Esto es fundamental. Hay cámaras en este lugar, tienen que haber cámaras en este lugar para que confirmen cuándo vino los bomberos, cuándo vino la policía. ¿Qué dicen los chicos, Alejandra? Patrulleros de acá. Alejandra, los chicos. Se supone que los patrulleros tienen cámaras. ¿Cuánto tardaron en llegar los bomberos? ¿Qué dicen los chicos? Más de 20, 30 minutos en los que nos indican. Que la gente del local, que el dueño lo sacaba y no dejaban que entren a ayudarla a Lucía, eso dicen. Esto es lo que hay que decir, Alejandra. Ellos estaban asustados, ellos se quemaban. El cuerpo de Lucía lo recogió la doctora de guardia que me atendió cuando yo llegué al lugar. Digo, entonces, ¿cómo? ¿Quién? Nadie hizo nada. Por Dios. Estaba tirada y hasta que llegó el SAME. Y la recogió. ¿Qué hizo, mi amor? Quemándose viva estaba. Ellos preocupados, no sé, preocupados por otro que no sé. Lo sacaron todos los chicos. Ella tirada y la doctora vino. Y la doctora, ¿cuándo vino? Es la última que lleva el SAME. O sea, los que llamaron a los bomberos fueron los vecinos. Y quería preguntarles si hay cámaras en la cuadra. Sí, no sé. Tiene que haber. O sea, la denuncia está hecha. Allá enfrente hay un edificio que tiene unas cámaras de entrada y salida que quizás pueden llegar a captar. La denuncia está hecha. ¿Dónde están? Eso se tiene que encargar la justicia. ¿Sí? Si hay cámaras en la cuadra, si hay cámaras en los patrulleros. ¿Qué vio la policía? Ahora, ¿dónde está eso? Alejandra, entonces, las cámaras, los testigos, el celular, todas las personas que estuvieron pasando por esa cuadra, tal vez, que toda la sociedad pueda comprometerse con esta historia. Es lo primero que pedí. Por eso lo estamos recalcando. Es lo primero que estuvo acá, más allá de sufrir, ¿sí? ¿Qué hay que denunciar? Si no denunciamos, no hay justicia, ¿sí? Acá no se trata nada más de Lucía. Se trata de ocho chicos más, ¿sí? Que están mal, ¿sí? El mismo día que nosotros fuimos a denunciar, después de la muerte de Lucía, había un nene, ¿sí? Que también, con toda la carita, pobrecito, quemado, fue y denunció, ¿sí? Lo tienen que escuchar. Como nos escuchan a nosotros, lo tienen que escuchar a él también, ¿sí? Tiene que haber justicia para todos. ¿El nombre del dueño del lugar lo saben? Lucía es para todos. ¿Está? Se sabe, no lo recuerdo, perdón. El apellido Oliviero. ¿Vos lo tenés, Olga? Sí, yo lo tengo. Y es dueño de otros dos lugares que dónde quedan, ¿ustedes tienen idea? ¿Cómo es el nombre? Digámoslo fuerte, ¿cómo es el nombre? El apellido de él es Oliviero. Pato Oliviero. Ahí está. Pato Oliviero. Pato. Ese. Pato. Sí. Se entiende, hasta ahora lo que sabemos por las redes es eso. Eso salió publicado, no es algo que alguien me lo haya notificado, alguien que yo pueda confirmar. Alejandra, ustedes decían que... Hay que buscarlo y hacerlo de... Meterle una cámara, eso es lo que hay que hacer urgente. Es vergonzoso. Es una idea, hay que hacer justicia, tiene que pagar todo lo que hizo. Esto fue un homicidio, que no se olvide. Esto fue un homicidio culposo. Así está caraturada la causa, así está trabajando la fiscal, y por eso es fundamental todos los testimonios. Sí, claro, de los chicos. De las personas, las cámaras, que aparezca ese celular, los chicos cuando estén recuperados, porque todavía están internados, luchando por su vida, que puedan hablar. Y nosotros les agradecemos la interesa de poder estar ahí, reclamando todo esto y convocando para la marcha... Es el dolor. ...miércoles a las 16 horas, frente a la Catedral de San Miguel. Les mandamos un abrazo enorme desde acá. Gracias a ustedes. Gracias. Perdón... No, no, no. Nada, nada. No hay perdón. No, 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 de nada. Gracias, Lorena. Gracias, Alejandra. Gracias. Gracias. Ayer hablábamos con algunos testigos que estuvieron en el lugar. María, por ejemplo, nos contaba que vio todo el accionar de este hombre, del dueño, que salió a la vereda con ellos, que no hizo nada, que no llamó a ninguna autoridad, que se lavó las manos. Igual que la gente del lugar, nadie ayudó a Lucía, nadie ayudó a los demás chicos, las puertas de emergencia no estaban, el salón interno estaba totalmente ocupado cuando no está habilitado, o sea, estamos en cuarentena, no se puede estar adentro del salón. María, que fue una de las testigos, estaba comiendo con su familia adentro del salón. Y hablaba de las puertas que son muy chiquitas y que las puertas de emergencia no están como marca la ley, como manda la ley. Yo ayer, cuando estabas haciendo la nota en TN, yo te escribí, porque me quedé horrorizada cuando vi la nota, y hay algo que quiero que quede claro, porque este hombre acaba de decir que los chicos estaban jugando con rociadores de alcohol. Y lo que se ve claro... La primera frase no pasó nada, dijo. Exacto, y lo que queda claro, y lo que queda claro en lo que vi ayer yo, es que es la moza la que está metiendo el bidón. En realidad era lo que estábamos explicando recién con Olga. La moza llega a la mesa... Bueno, pero eso es lo que nos... Claro, porque este sin parecuencia acaba de decir otra cosa. Lo podemos tal vez repetir, así también podemos usar el testimonio de Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística y perito, para poder comprender... A mí lo que más me... Todos estamos contando un poco qué nos produce el hecho, como madres, como mujeres, como periodistas, pero, o sea, ¿es posible que haya un mechero en el medio de una mesa finita así, con una banqueta alta así? Había varios, había varios, María Juli. María Juli, nosotros hablamos también con Diego, que estaba en la mesa al lado, en la que se ve la mecha prendida, es la mesa de atrás, la última. Y él contaba que a ellos, digamos, les parecía peligroso esto. Y lo que vio fue el momento en el que la camarera recarga con alcohol este artefacto, y ahí, cuando se produce la explosión, la camarera suelta el bidón y le cae en el cuerpo a Lucía. Que lo que pasó fue como una sobrecarga de combustible que generó esa explosión. No. Si hubiese sido o no. El tema es, porque lo importante es que no pase, porque estos están vendiendo, están de moda ahora, en los lugares abiertos. Es un centro de mesa tipo calentador. Es un centro de mesa, porque sacan de moda. A ver, explícanos cómo es ese centro de mesa. O sea, tienen una estructura de piedra, que la piedra te ayuda a transmitir porque se calienta y después te mantiene la temperatura. Tienen generalmente un recipiente donde vos pones el alcohol y se le pone arena y piedritas decorativas. Están de moda estas cosas. Y es común que las pongan ahora en la mesa, en el patio, cuando vos tenés su lugar, también aparte de los faroles, para mantener el lugar caliente. Los otros funcionan en querosén, pero ¿qué pasa? Las de querosén te tira un olor que es feo. Claro. Entonces, para evitar eso, las de citronela, etcétera, lo que se hace es estas de alcohol que están de moda ahora, porque aparte usan biotanol. Biotanol, claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Vos cuando mirás el instructivo del que vos te compraste, dicen, viene con una tapita de metal para que vos lo apagues antes de moverlo. Sí. Y te dicen que si vos tenés que recargar, no tiene que tener la llama prendida. ¿Por qué? Porque obviamente es una ojalá que cuando estás tirando el alcohol, la llama va para arriba y te puede prender el contenedor. Bueno, es una buena advertencia porque ahora que hay una disposición que la gente puede comer al aire libre o en las veredas, muchos lugares también ponen fuego porque a veces hace frío y para que los clientes no se vayan. Y porque queda estéticamente mal. O sea, tener todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, que tendría que haber un antes y un después después de la muerte de Lucía. No digo con mecheros que sean para calefaccionar, pero los que están en las mesas, que están tan de moda, o sea, me parece que tendría que servir para algo. Sí, pero la responsabilidad es la del dueño del lugar que tiene que seguir las instrucciones. Pero digo también que a futuro, con los otros bares que están teniendo como advertencia, tendría que haber alguna disposición general que diga, bueno, la gravedad o el peligro que puede repercutir en una mesera, puede no tener las instrucciones correctas, puede estar cubriendo... Bueno, eso iba a decir, el tema de las meseras y el personal que trabaja en el lugar tiene que estar obviamente capacitado. Saber que no puedes prenderlo con las llamas prendidas. Esa es una cuestión que tenía Carlos Tamir. Otra cosa, había unos toldos en este patio. Sí. O sea, teniendo el antecedente de Cromañón, ¿qué pasa con estos toldos que también es inflamable? Ahí van a hacer la pericia la gente de bomberos, porque también vos tenés toldos ignífugos, que no se prenden. Entonces, justamente por seguridad, en lugares donde tengas fuego, deberías tener que sean ignífugos. El problema es que si no son ignífugos, se prenden fogos, porque llega un punto en el cual alcanza la temperatura de inición. El fuego empieza a propagarse y empieza a quemar otras cosas. Por ejemplo, empieza a quemar la madera de la mesa, etc. Cuando llega una temperatura suficiente, te prende todo. Todo. Por eso es que vos, en lugares donde tenés fuego, tenés elementos, tenés más medidas de seguridad. Ahora, ¿no hay como una reglamentación que tienen que estar al aire libre? ¿Por qué ponen un toldo? Eran tres, dos triángulos, ¿no? Sí, bueno, pero... Sí, pero igual es inflamable. Sí, claro. El tema es justamente la habilitación, por eso tampoco quiero criticar hasta que no se haga la pericia, no quiero ponerme a opinar de algo que no he visto, justamente. Pero, por ahí quizás sí está permitido por las alturas, porque quizás a una altura que está suficiente como para no prenderse. Ahora, Olga, se entiende que este artefacto, por lo que vos explicabas, está diseñado para estar al aire libre. Acá, esto era un patio, pero digo, está diseñado para estar cerca de la gente, cerca de la cara, de los cuerpos. En realidad, los que yo vi y los he visto en acción, los tienen en medio de la mesa. O sea, sí se puede. El tema es, justamente, el problema es cómo lo recargaron, porque está pensado para poner en la mesa que sea decorativa. Porque si existe la posibilidad de que haya un accidente, estas características, con esta tragedia, o sea, también que se revean esos permisos, ¿no? Es una buena oportunidad, tal vez, para poder poner, le digo yo, es algo peligroso. No, porque aparte, por ejemplo, una de las cosas que alega, por suerte, tenés una filmación, pero si no, veías que la defensa del dueño iba a ser, estaban jugando y se prendió fuego porque se les cayó. Exacto, lo que acabas de decir. Creo que iba la defensa y iba por ese lado como para deslindarse la responsabilidad civil del fuego. Por eso son tan importantes todos los videos que consigue la justicia. Olga, gracias. Un gusto. Muy amable, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con este tema seguramente durante la semana a ver el avance de la causa. Bueno, te contamos un consejito porque en octubre tenemos un llamado muy importante para la concientización sobre el cáncer de mama. Y Sue y Fuca te recuerdan hacerte tu chequeo anual. Mirá. Por sexto año consecutivo, Y Sue invita a formar parte de Estimíamos Octubre de Rosa. Hacé tu chequeo anual. Tení tu mechón de rosa, compartílo en tus redes sociales. Bueno, tanto hablamos de la justicia en este país, tanto decimos que muchas veces la justicia lenta no es justicia, que muchas veces hay historias que indignan a la sociedad en general, pero estas también son historias importantes que tienen que ver con un inocente que estuvo preso. Un inocente que estuvo preso, no dos días, tres días, cinco meses, 14 años, hasta que la Corte Suprema de Justicia finalmente dijo la verdad. Pero no solo eso, está libre con Tobillera. Esta es su historia. Casi que parece el argumento de una serie, de una película, porque Jorge estuvo 14 años preso por un crimen que no cometió. Él queda detenido y condenado en el 2010. Y su causa nunca quedó firme. ¿Por qué? Porque la misma gente que lo había investigado, policías y fiscales, estaban siendo acusados por la propia justicia. ¿De qué? De armado de causa. La misma mujer que cometió el delito está diciendo que yo no fugí. La Corte Suprema de Justicia acaba de absolver y por unanimidad a un hombre acusado por un homicidio en ocasión de robo y que la Corte hoy está diciendo que es inocente. Fueron 14 años muy duros porque yo era ajeno a ese mundo, ¿no es cierto? No es un problema de falta de investigación o de torpeza en la investigación. Esta es una verdadera causa armada en la cual se falsificaron pruebas. Se buscó, tal vez, que no se generaba una represalia contra un trabajador. O sea, Jorge era un taxista que trabajaba con su taxi hasta el momento que se lo llevaron preso hace 14 años. Es muy dura la vida en la cárcel, en todo sentido. Bueno, es muy dura la vida en la cárcel, ¿no? De Cira y lo imaginamos. Jorge Lleva, que está en el piso, junto a su abogado Manuel Garrido, que también está a cargo del Innocent Project, que es la manera de ayudar a las personas inocentes privadas en su libertad, ¿no? Un agradecimiento enorme, Garrido, la verdad, porque el trabajo que hicieron y, Jorge, que estés acá, agradecemos a la justicia que se hizo por fin después de tanta injusticia, ¿no? Muchos años de espera. 14 años. Y mucho trabajo de mucha gente porque nuestra organización es un equipo de trabajo que viene trabajando y, además, también hubo muchas otras personas que tomaron y le creyeron a Jorge y trabajaron por su caso también. Sí, todas leímos la historia, ¿no? Y la verdad que es increíble. Yo recién me acerqué a Jorge, antes, detrás de cámara, antes de empezar el programa, y le dije, ¿cómo fue que llegó por primera vez a tomar contacto con Piñeiro, que a raíz de la película que hizo, ellos tuvieron acceso? Y le dije, ¿cómo llegó la película? Claro, pero vamos a contar para aquellos que no conocen la historia. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el hecho? Jorge. Jorge, ¿cómo fue que te detuvieron? Un horrores. Te tuvieron una pregunta que lo subieron a fotográfico. ¿De qué hecho? Era un homicidio. No, no, no. Yo tenía, o sea, me habían sacado fotos, y bueno, esas fotos utilizaron para armarme la causa. ¿Le sacaron fotos en qué circunstancia? Pues yo tuve un accidente con un auto. Sí. Y me pedí con un funcionario. Estuvo una discusión con un funcionario judicial, ¿no, Jorge? Sí, exactamente. Pero ¿cómo fue, Jorge? Con un funcionario judicial un año antes. ¿Lo podés describir ese momento, cómo fue? Sí, o sea, fue en una esquina, casi chocamos, yo le recriminé la maniobra que hizo el hombre, y bueno, lo insulté y seguí mi camino. Claro. Después... Un año después. Después me... me cae en mi casa la policía un allanamiento. ¿Un año después? No, no, antes fue un año. Ah, esto fue ahí después del choque. Claro, fue ahí a los dos meses, tres meses. Ficaba un allanamiento así violento, como suele decir. Claro, sí. Y me llevan detenido, me sacan fotos y me voy a mi casa. Me armaron una causa por amenaza abrada. Y bueno, después sucede lo del delito que se cometió. ¿Cuál fue el delito que se cometió? Mataron a una persona para robarla. Homicidio en ocasión de robos. Amalia Aguirre, una señora... Sí, ahí estoy escuchando, sí. ¿Y entonces? Bueno, después de dos meses, más o menos, que yo tuve problemas con este funcionario, que no quiero dar el nombre, me va a buscar la policía a mi casa. Bueno, me volvió a golpe y me preguntaba por gente que yo no sabía quién era. Y quedé detenido. Dos meses después, el juez Alfred Smith me ha de, me da la libertad por falta de mérito. Porque él sí que se tomó el trabajo de ver el reconocimiento fotográfico que me habían hecho, que era ilegal. Después, después de seis meses, el fiscal Alejandro Jones apela a la Cámara Número 2 de Morón. El gran culpable de esta historia. Claro. Después de todo esto, la Cámara dice que sí, que el reconocimiento estaba bien hecho, que no hacía falta que me represente un abogado en la diligencia. Y me van a buscar de vuelta a mi casa. Y quedé detenido. ¿Dónde? ¿No tenía forma de demostrar que cuando sucedió ese asesinato, vos no estabas ahí? Claro, pero eso lo tenés que, o sea... Tenés que tener un abogado. Claro, no, no, sí. Después tuve un abogado. El abogado presenta a mis testigos, en la cual no hizo caso el fiscal este, no lo declararon. Tuvieron que ir a un escribano público para que sea legal, ¿no es cierto?, la declaración. En el juicio, una abogada que yo tenía en ese momento, me desestimó los testigos que yo tenía. Y bueno. O sea, te armaron todo. Ahora, Jorge, ¿cómo era su vida antes, no? Porque uno piensa, ¿quién puede terminar con todo este armado de esta causa? Cualquiera. Claro, por eso digo, ¿qué hacías vos? ¿Cómo era tu familia? ¿Dónde vivías? ¿De qué trabajabas? Yo vivía en Merlo, donde se cometió el delito este. O sea, 7, 8 cuadras se cometió el delito. Y bueno, siempre trabajé y... ¿De remisero, de colectiero, no? Sí, sí, siempre que... O sea, la última vez que... Su taxi tenía. En el taxi, sí. ¿Y qué pasó con ese taxi todos estos años que te escuché también? Y todavía está en mi casa, guardado. Era como el reaseguro de un día voy a volver a tener esa vida que me sacaron, ¿no? Sí, yo voy a luchar y voy a pelear para seguir. Pero todavía no lo tiene habilitado, es un taxi de 14 años, o sea... No, no, el auto ya nos sirve más para trabajarlo, ¿no es cierto? Jorge, ¿por qué dijiste es dura la vida en la cárcel? ¿Qué te pasó ahí? Y es dura porque de repente no es lo que... O sea, vos cada vez detenido en un penal y sos un delincuente. Eso yo lo viví y lo sé porque anteriormente yo veía notas y, o sea... Está bien, se merece estar ahí. Pero no es así. Yo lo conocí y viví 14 años con gente que también está en la situación que yo estaba. Inocentes presos. Inocentes presos. ¿Y qué más nos podés contar de la vida? Es importante que cuente, Jorge, esa primer pregunta que yo le hice al principio. Ustedes me dijeron, vayamos a los hechos. ¿Cómo él llega a tomar contacto con... Con la organización. Exactamente, con la fundación. ¿Cómo es? Claro, yo estaba estudiando en la unidad número 24 Varela, veo una señora y me llamó la atención porque tenía un cartelito. Me acerco, le pregunto y ella me dice, no, esta es la hermana que la policía había violado y había asesinado. Otro caso. Otro caso. Y le pregunté si ella me podía dar una mano porque si esa tocó muchas puertas. Me consiguió un número de teléfono, va uno, montones de teléfonos, que me cansé de llamar, pero una sola persona me escuchó, que fue Enrique Piñeiro. Claro. Y bueno, a través de Enrique Piñeiro... Entra el doctor Garrido. Claro. A cuadro, como le decía. Ahora, Manuel, vos fuiste fiscal, fiscal autocorrupción, estuviste toda la carrera, la hiciste en la justicia. Y lo que está contando él, eso es lo que vos palpaste desde el otro lado del mostrador, esto de que pueden armarte una causa y cualquier persona que está acá sin delito puede realmente pasar este infierno. Mirá, hay causas armadas y es un fenómeno bastante grave, no solamente en la Argentina, sino que esto ocurre en otras partes del mundo. Y el tema de los inocentes condenados tiene varias causas, varios motivos. Puede ser por una causa armada, puede ser por problemas con la ciencia, como por ejemplo que haya errores en el diagnóstico de las causas de determinados delitos. Puede haber problemas con... Bueno, a él le pasaron varios. Tuvo en algún momento una defensa ineficiente, lo cual también lo perjudicó, hizo que se consolidara esa causa armada. Hay problemas con los reconocimientos de personas, el caso este con el que a él lo vinculan a la causa es un reconocimiento absolutamente mal hecho. La policía presiona a los testigos para que indiquen la fotografía de él. Después hacen un reconocimiento personalmente, ninguno de los testigos lo reconoce. Y cuando nosotros con la organización, con el equipo de la organización vamos a buscar al testigo que supuestamente lo había reconocido, y le preguntamos si realmente era él la persona que él había reconocido, el testigo dice, no, no es este que yo reconocí. Y cuando le mostramos el acta, porque la hipótesis nuestra era que le habían falsificado la firma en la comisaría. Entonces cuando le mostramos el acta y le preguntamos si la firma le pertenecía, él no supo reconocer si era su firma o no. Y ahí nos dimos cuenta de que el testigo tenía problemas para leer y escribir. Y la policía le hizo firmar un acta que tenía un contenido falso, con la cual luego lo condenaron a Jorge. Manuel, ¿cómo es la organización a la que pertenece? Contanos. Mirá, la organización Innocence Project Argentina es una organización que armamos, que fundamos con Enrique Piñegro hace ya ocho años. A partir de la experiencia de Rati Horror Show, que fue la película de Enrique, que trataba un caso que también... El caso Carrera. El caso Carrera, que era una persona, el de la masacre de Pompeya, que era un inocente que lo habían condenado sin ser el verdadero autor del delito. Bueno, a partir de la experiencia de la película, Enrique empezó a recibir un montón de llamados de personas que estaban en la misma situación. Y nosotros lo que hicimos fue ver cómo funcionaba en Estados Unidos. Hay una red en Estados Unidos que se estableció a partir del año 90, porque empezaron a aplicar la prueba de ADN a prueba biológica que habían atribuido para condenar a personas. Entonces, se transformó en un movimiento mundial. Nuestra organización reproduce ese modelo y ya en América Latina hay por lo menos 14 proyectos como el nuestro, trabajando con casos de inocencia como el de Jorge. Perfecto. Bueno, vamos a... En un ratito, yo le quiero preguntar a Jorge cómo fueron estos 14 años y cómo fue, sobre todo a nivel emocional, con su familia, con su entorno. Pero eso va a ser en un minutito, se pueden quedar unos minutos nada más. Sí, cómo no. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Seguimos en Mujeres del 13. ¿Sabes por qué todos elegimos los colchones Canon? Porque existe un Canon ideal para cada uno de nosotros. Yo ya descubrí el mío. ¿Cuál es tu Canon? ¿Y vos qué esperás para descubrirlo? Canon es nuestro colchón. El colchón de los argentinos. Canon, 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 Canon es mi colchón. Porque con Canon me renuevo, ningún hondro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Bueno, y seguimos acá con Jorge Nieva y con Manuel Garrido. Él estuvo, Jorge estuvo preso, 14 años por error, una causa armada. Todo lo que nos contaron nos deja en pánico, ¿no? Porque le podría pasar a cualquiera. Pero la última pregunta que hiciste vos, Roxy... Sí, antes de irnos, claro, antes de irnos a la pausa, tenía que ver con la pregunta con el entorno familiar, con la contención, con cómo fueron... Lo que perdió Roxy, que cuente lo que perdió con los 14 años de cárcel. ¿Cómo fue, Jorge? Y fue terrible, porque nunca te vas a imaginar que te puede llegar a pasar esto. Pero contá lo que perdiste, Jorge. Y yo perdí mucho afecto con el ver jugar a mis hijas cuando eran chicas y... Y bueno. ¿Cómo era tu familia? Perdió el matrimonio. En el momento del hecho, ¿cómo era tu familia? Yo estaba con mi exmujer y mis tres nenas. Que tenían, eran chiquitas de qué edad. Claro, una tenía siete años, trece y quince. ¿Y qué pasó durante esos 14 años? ¿Cómo fue? Sí, no, o sea, yo no quería que me vayan a visitar a la cárcel. ¿No te iban a ver? No, 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 porque... ¿Quién te iba a visitar? La requisa es muy fea. Claro. ¿Quién te iba a visitar? Bueno, yo hasta el 2010, 2011, que quedo sentenciado, me separo. Me separo por el tema de que yo le pedí a mi ex que venga a los canales, que toque puertas, y bueno, a ella le daba vergüenza. Yo me enojaba. ¿Y ella te creía, vos? Ella estuvo conmigo ese día que se dice que yo cometí el hecho. Porque fue un 24, una fecha que mi nena... 24 de mayo. Claro, 24 de mayo, mi nena estaba actuando en el colegio. Y nos retiramos de ahí, del colegio, tipo una a la tarde. Fui hasta la peluquería, pedimos un turno. Bueno, vení dentro de una hora, o sea, que fui a la una, una y media a la tarde, estuve en la peluquería, hasta las tres y media, más o menos. Estaba con él. Claro, estaban mis señores y mi hija, la más chica. Y bueno, dijeron que yo estaba en otro lado, robando, matando. O sea que ella no se animó a hacer esto que vos le pedías, por una cuestión más que nada de timidez, de no poder acontar todo este drama, del qué dirán. Claro. Y vos ahí te sentiste un poco como, ¿y ahora quién le pido ayuda? ¿A quién le pido ayuda? Claro. Y hubo una periodista muy importante que vos querías. No, no, Paulita Bernini fue la que me dio, o sea, ánimo siempre. Y bueno, ella, gracias a ella, esto se pudo difundir, ¿no es cierto? Bien, bien. Una periodista que... Sí, compañera nuestra de TN, compañera nuestra de TN y el 13, laburante de muchos años. ¿En dónde estuviste preso? ¿En dónde estuviste detenido? Y recorrí 18 penales acá de la Argentina, de Buenos Aires. ¿Cómo? Se llevaban por todos lados. Sí. ¿Y por qué se trasladó? Y la verdad que uno se pone a pensar fríamente ahora y quizás hubo una llamada que digan saquelón, lleven a los lugares peores, que algo le va a pasar. O sea, aparte del maltrato. El maltrato del servicio penitenciario es constante. Claro. ¿Y qué te podía pasar, Jorge? Y que yo me quite la vida o que me la quiten. ¿Tuviste situaciones difíciles así de enfrentarte con qué? No, no, no. No porque, o sea, la gente que estuvo ahí en la misma situación mía de detención, más allá, no sé si era delincuente, me ayudaron. Jorge, lo que me parece, hoy los policías que te acusaron estuvieron presos, tuvieron su castigo. Claro, a ellos se les descubrió un armado de causa, no solamente con lo mío, extorsionaban y era una asociación ilícita. Claro. ¿Y a cambio de qué hacían eso? ¿Por qué hacían eso? De libertad, o sea, te pedían bienes o plata. Ah. No sé, el doctor lo va a contar mejor. ¿Por ejemplo, a él qué le pidieron? A él le pidieron que vendiera el taxi y que diera la plata del taxi. O sea, pedían sobornos para sacarte de las causas, pero también a las personas que estaban involucradas. Pero hay una cosa que me conmocionó mucho, es que a vos te pidieron eso. Vos estabas, de alguna manera, solo, sin nadie que te acompañase. Sin nadie. Pero no vendiste el taxi. No, no lo vendí porque de esa forma me estaba siendo responsable de algo que yo no hice. Jorge, algo que quiero decir sobre Jorge, que me imagino que pasaste mucha tristeza, mucha angustia en la cárcel y no bajaste los brazos nunca, hiciste todo lo posible para volver a obtener la libertad, que era lo que te pertenecía, lo que te merecías. No, no, yo, más que nada, para que se aclarezca esto, ¿no es cierto? Porque mucha gente te juzga, muchos periodistas que te juzgan. Y la gente lee y ve la tele y está bien, que se joda. Sí, pero vos no bajaste los brazos. Por algo de esta ahí. No, yo nunca iba a bajar los brazos. Frente a la injusticia, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué pasa con el fiscal hoy, Manuel? El fiscal está suspendido hace varios años. Vamos que tenemos que ir cerrando, nos dicen, ¿no, chicas? Pero no le hicieron todavía al jury. Está pendiente que hagan un jury para echarlo en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Por favor, la Suprema Corte. Les queremos agradecer mucho que hayan estado acá, Jorge. Queremos expresarte la admiración que sentimos por la interesa que tuviste todos estos años. Y creemos que vas a reconstruir, por supuesto, tu vida, tus vínculos. Y vas a volver a salir en el taxi muy pronto. Sí, ojalá. Estamos para ayudar acá, lo que sea, lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, se fue uno de los más queridos actores de la Argentina, Ubarana. Tenemos acá a Solita, por supuesto, parte de nuestra cultura de tantos años. Y es una noticia que nos puso tristes a todos, porque sentíamos que lo conocíamos, ¿no? Por sus trabajos. Totalmente. Y por entrevistas, y la semana pasada estábamos pendientes. ¿Te acordás, Solita, hablando cómo está Hugo? Bueno, en el próximo bloque, un pequeño corte en el próximo bloque, vamos a recordarlo con Solita y con otro grande de la cultura nacional. Ya volvemos. Víctor Laplace. Seguimos en Mujeres del 13. ¿Estás pensando en el regalo para mamá? Bueno, en Naldo encontrá la mayor variedad de productos para regalarles. Celulares, smartwatch, TV, parlantes portátiles y muchas cosas más. Y como siempre, con la mejor financiación. Entrás ya a naldo.com.ar o pasá por cualquiera de las 65 sucursales y encontrá la mayor variedad de productos. Seguiros en sus redes sociales, arroba Naldo Digital y participá de muchísimos sorteos. Naldo, un amigo de la casa. Como te decíamos hoy, antes de irnos a la pausa, recibimos y todos conocemos la triste noticia de la partida de Ubarana. Solita, todo tuyo. Bueno, tenemos una gran raza actoral en la Argentina, enorme raza actoral. Si hay algo de lo que me siento orgullosa es de mis compañeros actores que siempre me apoyaron. No quiero hablar de mí, porque él era un grande, uno de los más grandes. No solo como actor, sino como ser humano. Un ser humano extraordinario. Que si en algún momento, familia, alguno de nosotros en esa gira maravillosa, que hicimos con Made in Lanús, gran obra argentina, aflojaba un cachito, él nos clavaba la mirada, como me dijo Lapikio ayer, y salíamos al escenario a matar. Hicimos un pequeño homenaje para el gran Ubarana. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Y esta otra guerra. La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Vengo a anunciar que ahora sí tenemos el invitado de hoy. Esta maravilla, esta maravilla que la naturaleza ha creado. Ignacio Copani. ¡Qué alto sos, por favor! Pero qué te vi a vos, yo, qué te vi a vos. Yo tenía una fila más larga que Esperanza y candidato. A veces, mi amigo, yo me pongo a pensar, me dan ganas de llorar. Sí, señora, discúlpeme. Sí. Ya le saco. Le pongo todo esto acá porque, como nunca había nadie... Sí, pero ahora va a ver. La verdad, ¿quiere que le diga una cosa? Usted es un abusador, ¿eh? Señora, si usted está con los cables pelados, no es mi culpa. Perdón. ¿Cables pelados yo? Vieré muy temprano para ponerse a discutir. Es que no hay nada que discutir. Le voy a decir algo. A partir de hoy, de acá para acá es mi vereda. Y de acá para allá es la suya. Señor. Señor, por favor. ¿Está bien? ¿Está bien? No, tranquila. Era un saco viejo nomás, ¿no? ¿Qué? No pasa nada. Está todo bien. Una ceremonia, un ritual. Bueno, nos pusieron todo lo más popular. No nos pusieron nada de teatro, producción. Pero, ¿cómo nos hacen eso? Acá tenemos un teatrero. Víctor Laplace, ¿estás ahí, amor mío? Todo está. Hola, Soledita. Qué gusto. Lo que me hiciste llorar ayer. Y lo que me hiciste llorar a mí cuando me llamaste. Porque, la verdad... Mirá, lo primero, me saco un segundo la cucaracha, señor. Por las causas de la vida. No, digo que a veces no nos vemos por ciertas cosas de la vida. Y de golpe, recibí el mensaje tuyo. Y después me llamó Balta. Y, viste, ayer me pasé la tarde llorando. Me pasé la tarde llorando. Bueno, todo. Pero, quiero agradecerte el llamado. No, ¿cómo me vas a agradecer? Después de lo que vivimos los cuatro. Ana Piquio, vos, Hugo y yo. ¿Cómo me vas a agradecer el llamado? Yo, cuando me enteré, me enteré a la mañana. Y, enseguida, le pedí a Balta el número de Juan. Juan es su hijo, familia. Que me imaginé que estaría como loco con los trámites. En la clínica y con el corona. Y, bueno, con toda esta historia horrorosa. Y, entonces, necesitaba hablar con alguien que, además de mi hijo, que sabés lo que significó Balta en esa gira para nosotros, necesitaba hablar con ustedes. Entonces, la llamé a la Piquio, que fueron dos mensajes. Yo me tomé el atrevimiento. Tengo una enorme confianza con Jesús, con nuestro productor. Y me tomé el atrevimiento de mandarles los dos mensajes, el tuyo y el de Ana, porque eran tan distintos. Y, entonces, vos llorando como loco, como yo. Y la Piquio que me dice, mira, nena, yo estoy contenta. Estoy contenta porque Hugo va a estar ahí con esa fuerza. Acordate cuando a veces estábamos débiles en España y decíamos... Y él nos miraba con esa mirada y decía, vamos, fuerza, muchachos, fuerza. Fuerza, fuerza al escenario. Y nos mandaba al escenario y salíamos los cuatro con esa maravilla de obra que disfrutamos tanto, tanto, en un momento tan difícil del país. Porque te acordás que era el 19 de diciembre del 2001. No, la ciudad de Mar del Plata estaba invadida de gente con marchas y pidiendo justicia y la gente luchando. Y nosotros con el teatro lleno, por lo que decía esa obra. Ahora es todo tuyo. No, Solita, yo lo que quiero decirte es que... Primero que te debo el documental de esto que yo hice. ¿Te acordás que en la gira yo jorobaba con la cámara y quería documentar lo que estaba pasando en el país? Pero aparte de todo, fue y es para mí un tipo tan maravilloso porque pienso que la vida tiene sentido si se la vive con amor. Y me parece que él vivió así, dando lo mejor a su profesión, a su familia, a sus amigos, al público y a sus seres queridos. Y siempre tenía una palabra de aliento y siempre tenía esa cosa de decir, mirá, Víctor, me parece que está la escena, podrías... Fíjate. Siempre. Tenía esa capacidad de mirar al otro, al compañero, y de estar siempre atento, digamos, ¿no? Gracias, Kumpa, gracias, gracias por el testimonio, necesitábamos acá tenerte. Te agradezco con el alma, te quiero profundamente. Yo también, yo también, Colina. Cuídate mucho. Por eso, estamos atravesando una experiencia... Única. ...planetaria muy especial, por decirlo de alguna manera, y creo que tenemos que ser lo suficientemente solidarios y fortalecernos en la templanza... Y darle fuerza a los que nos están mirando, más allá de todo. Gracias, Víctor, te quiero. Beso a Juan. Bueno, era así, era de solita este momento y era esta despedida para este gran hombre que nos deja sus obras. Exacto, quiero decir, Día de la Diversidad Cultural, no olvidarnos, es el que estamos hoy atravesando. Muchas gracias. Ahí está. Nada más. Nos vemos mañana, a las 14.30. Hasta luego, mujeres. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.